Estamos muy contentos aquí en la colonia Topo Chico, en Monterrey, de apadrinar la escuela Salvador Varela. En la educación no cuenta a qué nivel llega el más privilegiado, cuenta cómo trata el sistema educativo al más rezagado. Tenemos más de 100 mil escuelas en todo el país que tienen un abandono. Mientras llevamos prácticamente dos años con millones de niñas y millones de niños rezagándose frente al futuro que podrían tener. Ya que el gobierno federal no atiende los problemas que vive la gente, las escuelas están vandalizadas, además del deterioro que tienen por la condición de la pandemia y el tiempo que no estuvieron los alumnos. Y por eso apadrinaba una escuela, se lanzó con todo a llamar a la sociedad civil a participar. Y hoy son ya 100 escuelas apadrinadas. Esta va a ser la escuela 101 con este gran proyecto de sociedad civil, gobierno y sistema educativo. Gracias por ver el video.